El reposabrazo es bajado. La tarjeta de seguridad en el bolsillo de su asiento detalla las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, así como de los chalecos salvavidas. Además muestra cómo es la posición de protección que deberá atrasar en caso de emergencia. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, dejen todo su equipaje atrás y quítense los zapatos de tacón, ya que pueden romper la rampa. Lean cuidadosamente las instrucciones de seguridad y tengan siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos. Pueden utilizar sus dispositivos electrónicos siempre que se encuentren en modo avión. Por razones de seguridad, la tripulación podrá pedirle que los apaguen y guarden en cualquier momento durante el vuelo. Para el despede y aterrizaje, los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Y todos los dispositivos desconectados de la conexión eléctrica de su butaca. Por favor asegúrate que tu sepulta es fastened, tu tray es colgada, tu sepulta está en una posición recta con el brazo y las puertas abiertas, y las abiertas abiertas abiertas. Un cartón de seguridad y un pocket en frente de ti muestra las ruedas de evacuación y cómo usar las mascaras de oxígeno y las luces de luz. También muestra la posición de brazo, que necesitas en caso de emergencia. Cuando usando la inflación de la slide, leave todo lo que está behind y remove los hídeos de la escena como las puertas abiertas. Recuerda la instrucción y atención a la señal y otros dispositivos de la información y otros dispositivos de la información. ¡Suscríbete! 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 Este avión tiene 8 puertas señaladas con la palabra EXIT En el caso de tener que usar las lampas de evocación, sigue la senda luminosa Deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón Debajo de sus asientos se encontrarán un chaleco salvadidas Sáquenlo de la bolsa Y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura Y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura Enganchando la fijación de la herilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para acostárselo Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión En caso de destrucción de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos Que contiene máscaras de oxígeno Pile de la suya, colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad Después, tres que ayuda a quien pueda depender de usted Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar O usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos Como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas O la posición que deberán adoptar en caso de emergencia Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos La literatura en frente de usted contiene más información sobre las instrucciones de seguridad Como las vías de escape routes, el uso de oxígeno y las casas de la vida Y la posición que deberán tomar en emergencia Además, siempre atención a las señales y otros elementos informativos Muchas gracias por su atención Esperamos que disfruten de un feliz vuelo Haremos todo lo posible para que así sea Las las señales de la vida Sobre la situación de los casos Sofern Notrutschen genutzt werden müssen Lassen Sie Ihr Gepäck zurück Und ziehen Sie Schuhe mit Absatz aus Weil diese die Rutsche beschädigen könnten Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise genau durch Und achten Sie stets auf das Gurtzeichen Und die sonstigen Informationen Sie können Ihre elektronischen Geräte im Flugmodus nutzen Aus Sicherheitsgründen kann die Flugzeugbesatzung Sie jederzeit dazu auffordern Ihre elektronischen Geräte auszuschalten und zu verstauen Beim Abflug und bei der Landung müssen größere Geräte wie Laptops ausgeschaltet Und im Gepäckfach oder unter dem Vordersitz verstaut sein Und alle Geräte vom Sturmanschluss in ihrem Sitz abgeschaltet sein Und alle Geräte vom Sturmanschluss in ihrem Sitz abgeschaltet sein Und alle Geräte vom Sturmanschluss in ihrem Sitz abgeschaltet sein Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.